Oye, ¿tú estás segura de que esto va a funcionar? ¿De dónde sacaste a este tipo? No me da buena espina Pues la persona que me lo recomendó Me dijo que era el mejor abriendo carros Pero por lo que veo se está demorando mucho Oiga, ¿por qué se demora tanto? Se supone que usted sabe lo que hace, pero está como lento ¿Qué hace ese hombre ahí? Ah, ok Está tratando de abrirles el carro a las señoritas Entiendo Oiga, tranquila Esto es de paciencia Si quiere que esto salga bien Tiene que esperar ¿Pero qué más vamos a esperar? Si lo contratamos fue porque tenemos mucho afán ¿Qué espera? A ver, abra eso Esas chicas están muy impacientes Y esa manera de abrir un carro nunca la había visto Me parece muy ingeniosa Parece que sí está funcionando Gracias a Dios Eso nos pasa por andar de descuidadas y dejar la llave adentro Esto es increíble El muchacho sí pudo abrir el carro Casi que no Nos tenía aquí paradas hace mucho tiempo ¿Cuánto se le debe por eso? Señorita Serían 100 dólares ¿Cuánto? Por eso tan sencillo ¿Usted perdió la cabeza o qué? No le vamos a pagar esa cantidad de dinero Así es Eso simplemente podíamos hacerlo nosotras Ni crea que le vamos a dar todo ese dinero Señorita, pues Eso es lo que cobro yo por este trabajo Simplemente es mi conocimiento Así que hagan el favor de cancelarme No, no, no Ya le dije que no le voy a pagar esa cantidad de dinero Además Mire Aquí tiene Si le sirve está bien Y si no, también Diz que 100 dólares por abrir un carro Pero Si este es el sustento para mi familia De esto vivo yo Señor Juan ¿Pero usted qué hizo? ¿Por qué nos acaba de cerrar el carro? Es verdad Usted es un atrevido Hágame el favor y abre el carro No Yo no voy a abrir nada Si les parece tan sencillo Háganlo ustedes Ábranlo No valoran el trabajo del muchacho Como les dijo Él no cobra por hacer esto Él está cobrando por su conocimiento Es verdad Señor Juan tiene razón Mi conocimiento no vale esto Tome Aquí en su dinero Vea lo que pasa por su culpa Señor Juan Usted es un entrometido Aquí nadie lo llamó Es verdad Usted como siempre Metiéndose en lo que no le importa Y usted señor Por favor Haga su trabajo ¿Saben por qué me meto? Porque no puedo tolerar Que ustedes sean injustas Con este pobre muchacho Que se gana la vida honradamente Para que ustedes no valoren su trabajo ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oiga Ábranos el carro Voy a tener que reclamar en su empresa Y poner la queja Sí, sí, sí Claro, claro Eso vamos a hacer Para que lo despidan Pues pueden poner la queja Donde quieran Yo trabajo independiente Hizo muy bien A ver cómo hacen estas dos Para abrir su vehículo Y me pareció interesante Cómo hizo para abrirlo ¿Usted tiene conocimiento De este tipo de cosas? Pues señor Juan Trabajé muchos años en un taller Y adquirí mucha experiencia O sea que Creo que usted le podría Servir a un compañero Que tiene un taller también Así que acompáñeme Oiga Espere, no se vaya Señor, por favor No nos de aquí con esto Venga Sí le vamos a pagar lo que es Venga ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé Ese hombre tenía una chupa Y cinta No creo que sea tan difícil Nosotros vimos cómo lo hacía Vamos a comprar Oiga No sienta que el día de hoy Fue perdido Créame que vienen Muchas bendiciones para usted Bueno Bueno Yo creo que la chupa va aquí Ya, ya, ya Ya, dale Intenta para ver Ay no Esto no abre A ver, intenta tú Está muy difícil Ese señor Ese señor Ese señor sabía algo Porque esto no abre ¿Ves? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenías que pagarle Lo que correspondía a ese señor Ahora estamos aquí Sin carro Por tu culpa Ya... No 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 No